¿Qué es el cargador? Esta mano queda esperando, van a girar el arma y fuerte y seco van a tirar de la corredera, fuerte. Ahí se trabó la corredera sola porque el cargador tiene una pestañita que al no tener balas nos levanta el retén de corredera. Entonces con el dedo gordo de la mano izquierda liberan la corredera, ponen las miras en el blanco. Yo les voy a corregir la grip, ahora van a tener el grip que tiene que usar. Dedo afuera, todavía no lo metieron, ¿eh? Si pudieron tomar miras y hacer el dibujito que hicimos en el tizarrón, traen el arma hacia ustedes, donde miran el celular, donde leen. Y tienen que lograr que el dedo gordo llegue al retén de cargador. Para eso van a tener que desarmar el grip, porque no llega. Tienen que desarmar el grip, giran el laburo de la corredera. Apretan el retén de cargador, sacan el cargador tal cual lo levantaron. Giran el arma y revisan la recámara. Si está limpia, sueltan la corredera. Con el dedo gordo de la mano izquierda, martillo abatido para arriba y para abajo le hay la polla. La pregunta es, cuando yo hago esto, ¿se dispara? No, no se dispara, está preparado para eso. Si hubiera una balita en la recámara, no se va a disparar. Por eso estas pistolas tienen desamartillador, son pistolas de servicio. Esta es deportiva, pero hecha en base a esto.